O ponerle diarios a mis perras para que hagan pis y encontré este diario justo con esta tapa. Ahí está. Con el diario de Fontevecchia, la apertura en modo Fontevecchia. Ah, ahí está. El amor es una locura, dice Fontevecchia, y sin locura no habría mundo. En el Día de los Elamorados, les recuerdo que encontré el diario para que hagan pis mis perras, 14 de febrero, analizamos el estrecho vínculo entre la política y el amor. Dos fuerzas, dice Fontevecchia, que se complementan y dan energía a la acción humana. ¡Jorgito! ¡Sos un alfajor! Y por la pauta baila el mono, chupa media sin cesar. Pero se nota, y acá voy, las perras finalmente hicieron pis en el diario, pero se nota el amor de Fontevecchia por Massa, porque Massa no es presidente. Pone a Néstor y Cristina, a Dualde con Chiche, pero en el medio te lo pone a Sergio Massa. Si Sergio Massa, Jorge, es el único que no fue presidente, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no pusiste a Alberto y a su querida Fabiola? El único que no está ahí es el presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque el presidente es Sergio Massa. ¿Se acuerdan ustedes al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, las tapas de noticias? Cuando ponía en tapa a Super Alberto. ¡Wow! Y Jorjito lo comparaba con Superman. Nunca escatimaba a Jorjito en elogios con Fabiola, que le puso a Fabiola que era la nueva Evita, ¿se acuerdan? La comparó con Evita, mamita. La de la festichola en olivos, Evita. Para Jorjito, la primera dama encarnaba a la Evita Millenials. Estos señores son los próceres del periodismo. Los dueños de los medios. Los que se cagan en la verdad, muchas veces. Porque lamentablemente solo les interesa hacer negocios. Y se cagan en el pueblo. Y vos pensás, si Noticias no le da más tapas o más tapas del diario Alberto Fernández, es porque definitivamente el gobierno ya se fue. Este gobierno está en retirada, obviamente. Solo les interesa la pauta. Este gobierno ya fue. Pero claro, porque no solo a muchos medios, sino a muchos periodistas y a los políticos, a la mayoría, no a todos, no les interesan los problemas de la gente. Mirá este tuit que me envió una seguidora.